Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y les invito al espacio sonoro en el que de la mano de Jovan Cabrero, el analista técnico y estratega de CoTrader, vamos a buscar los niveles técnicos más importantes del mercado y vamos a ofrecer un panorama operativo imprescindible para todos aquellos oyentes y suscriptores de CoTrader que quieran sacar el mayor partido posible al escenario técnico que vamos a plantear. Y lo vamos a hacer en una semana que ciertamente es complicada, es complicada, bueno, más bien me atrevería a decir convulsa, es convulsa porque vamos a saber la verdad en materia de política monetaria sobre los tipos de interés. Y es que, bueno, ahora nos lo comentará también nuestro querido analista técnico Jovan, pero esta semana tenemos reunión de la FED, tenemos reunión del Banco Central de Japón y tenemos reunión del Banco de Inglaterra. Es decir, vamos a saber un poco cómo pueden ir moviéndose todas las estimaciones sobre el precio del dinero de cara a los próximos meses. Pero bueno, no quiero alargar más la presentación y sin más dilación quiero darle la bienvenida a nuestro experto técnico. Jovan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Pues aquí ando, aquí ando. Terminando 50 cosas que tengo que hacer, pero bien, bien, aquí. Bueno, ¿estás preparado para la gran semana de los bancos centrales? Sí, sí, sí. Estoy preparado y la verdad es que para mí me han asustado. Bueno, estoy aquí un poco muy a la expectativa, ¿no? Como está el mercado. De hecho, desde hace días, Fernando, tengo la sensación de que algo no cuadra. Algo no cuadra en el mercado. Mi intuición, ¿no? Mi olfato me advierte sobre la posibilidad de que veremos una corrección bajista inminente, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo, ¿no? O sea, ¿me quieres decir que hablando mal y pronto tienes más miedo que once viejas, a lo mejor? Bueno, no sé si el refrán es más que once viejas o que siete. Esto todavía no lo tengo muy claro. Si hay alguien que nos escucha y me lo quiere aclarar, yo encantado de escucharle. No, no, asustado no. Asustado no, porque ahora en este podcast al final acabaremos viendo dónde están los niveles clave que tenemos que vigilar, ¿no? Y que confirmarían el inicio de esa corrección y que nos obligarían a que saltaran los airbags, ¿no? Nos arrocharíamos los cinturones y apretaríamos los diendas, ¿no? Y yo ya sabes que soy optimista a medio plazo y una eventual caída la vería como una oportunidad magnífica para poder comprar mejores precios. Pero claro, hay que vender, ¿no? Y por eso la gente lo tiene que tener claro, no tenemos dinero ilimitado. Eso lo iremos viendo ahora en este podcast, ¿no? Donde están esos niveles. Yo te digo una cosa, por la regla de alternancia, y creo que lo comenté en el último podcast, una próxima corrección en las bolsas o consolidación no será como la última, como la última que vimos el año pasado y que llegó en las de acción de los 16.000 a los 14.000 puntos, ¿eh? Y duró tres meses. Por tanto, esa regla de alternancia a mí me dice que una próxima corrección o consolidación podría ser rápida e intensa, ¿no? O sea, sí que es cierto que podríamos también caer pues alrededor de un 8 o 10%, como fue el año pasado, pero no en tres meses, sino pim, pam, bum, ¿no? Ya, ya, ya. Por eso hay que estar preparados, ¿no? Esa regla de alternancia a mí me lo dice. Bueno, un poco como este podcast, ¿no? Rápido e intenso, las dos cosas. Cortito y aquí. Exacto, exacto. Bueno, y graciosos, tío. Somos graciosos, sobre todo tú. Son en algún humor así. No sé yo si el resto de los oyentes van a pensar lo mismo, pero bueno, vamos al lío, vamos al lío. Vamos, vamos al lío. A ver, yo te digo una cosa, a ver. Las últimas semanas, ¿sabes que he estado recomendando activamente, no? La compra de acciones de empresas como, yo que sé, Biogen, que si 3M, que si Montana Aerospace. Bueno, tengo la lista adelante. Tengo la lista y la verdad que te has pasado porque tenemos, aparte de estas tres que acabas de comentar, Nokia también, Freeport, McMoran, ExxonMobile, Darling Ingredients, Acción Energía Renovables y, bueno, una lista que es muy larga. Demasiado largo para un podcast y despacita reducción que tenemos. Ports 911, me acuerdo que decíamos, así ruge el Ports, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuando entrar era un Ports. Global Dominion. Bueno, pues esta semana hemos visto como están los resultados más 13%, ¿no? O sea que así ruge, así ruge. Sí, eso está muy bien, pero ahora, ahora lo importante es que a partir de ahora yo prefiero calmarme. O sea que tener precaución, echo el freno de mano y ya veremos, yo quiero esperar a que la marea, esas clas mareas ascienden y descienden, vamos a esperar a que descienda la marea alcista y ahí es cuando recomendaremos, de nuevo, comprar con energía. Ahora mismo casi soy más partida de aprovechar las subidas para recoger beneficios parciales. Bueno, la semana pasada recomendamos, por ejemplo, detalles, ¿no? Esos que me conocen ya saben que cuando yo empiezo a mandar alertas a los suscriptores para que recojan beneficios como en el UMH es que ya el pescado ya está vendido. Ahora ya es que ya se acerca el momento, ¿no? De que podemos asistir a esa consolidación. Pero, pero, oye, que no, ni tengo más miedo que a once viejas o siete. Es cierto que estamos, que huela a cuerno quemado, todo lo que tú quieras, Fernando. Pero, pero en esas circunstancias, en esas circunstancias, yo lo que tengo muy claro y recuerdo siempre, con fuerza, es una de las seis premisas de la teoría de Dow y que considero una de las más importantes y es la que reza. Una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en el que muestre señalas claras de cambio de dirección. Es decir, una tendencia, en este caso alcista, se mantiene vigente mientras no aparezca algún tipo de patrón de giro que me ha hecho lo contrario. ¿De acuerdo? Sí. Por tanto, ahora me pregunto, ¿hay algún tipo de patrón bajista en el aire? La respuesta es sí, pero solamente se confirmará si el Nasdaq 100, hay muchas referencias, pero yo solo doy una para que podamos seguir en mercado muy fácilmente. Si el Nasdaq 100 pierde los 17.800 puntos, 17800, ¿de acuerdo? El Nasdaq 100, no lo confundamos con el Nasdaq compuesto, ¿vale? Si el Nasdaq 100 pierde los 17.800 puntos, ahora esta semana, con todo lo que tú has comentado, que hay una juerga tremenda a nivel macrocrómico, veremos si hay la excusa perfecta para perder ese nivel de soporte, que es la clavicular de un patrón bajista y además es la parte superior del hueco de envidia. El tantas veces mencionado, hueco de envidia, hombre, por supuesto. Hueco de envidia, que ya lo comentamos en otros podcasts. Fíjate como ya semanas atrás, el mercado norteamericano tecnológico ya hizo evidencias de que quería corregir. Pero, ¿qué pasó? Vino envidia al rescate, como el séptimo de caballería, y salvó una situación complicada. Pero ya tuvimos una, pues una adpertencia para navegantes, ¿no? Un aviso claro para navegantes. Ojito, ojito, que las mareas pueden ser complicadas. De acuerdo. Pero, mientras nos espera el 16.800, ya lo dijo, dao, la tendencia es altista, pues sigamos confiando en ella. Muy bien. Pero eso no significa que me va a ver loco yo recomendando comprar 50 valores más. No. Ya hemos hecho el trabajo, ya se han ganado con estrategias muy interesantes, y ahora, freno de mano. De acuerdo, vale. Pues sumarizando al máximo nivel. El escenario técnico global está supeditado al soporte que encuentra el Nasdaq, que es los 17.800 puntos. Mientras sí que empiece nivel, como bien has dicho, hay esperanzas al alza. Pero como se pierdan, pues hay que estar ojo a vizor para ver cómo operar. Entonces, en este contexto, Joan, hay que tener vigilados los niveles clave de los selectivos en los que un inversor quiere operar. Y como estamos aquí en España y muchos de nuestros oyentes y suscriptores de CoTrader siempre se interesan por el IBEX, ya que hoy intuyo que no me vas a querer dar ningún tipo de valor a vigilar por la situación en la que estamos, te voy a pedir que nos refresques un poco los niveles que tenemos que vigilar para el selectivo español. Bueno, aquí te quiero cazar. Te quiero cazar a mí. Bueno, a ver si te voy a hacer yo la pregunta y te la voy a responder yo. A ver, a ver, a ver. Hoy, esta mañana, en la redacción, ya sabes tú que hemos estado ahí discutiendo todos los niveles estratégicos. Quiero ver si has hecho los deberes o estabas dormido. Los tengo. Dime, ¿cuáles? No, te voy a hacer las preguntas, Joan. Venga, va. Venga. A ver, ¿cuáles son los objetivos que manejamos desde que el IBEX superó ya finalmente los 10.300 que eran los máximos del año pasado? Pues como batimos las resistencias, ahora estamos pendientes de los 11.000 y los 11.200. ¿Es correcto? ¿Son los máximos de 2017? Voy a aplaudir, déjame aplaudirte. A ver, otra pregunta, que con eso todavía no se ha aprobado. Si corrige el mercado, ¿cuál es el soporte crítico? El crítico, la línea divisoria que separa el bien del mal. El soporte que el IBEX no debería perder si queremos ir confiando alzas hacia el objetivo que has hecho muy bien. Los 9.800 puntos. Ah, chico, yo ya pliego, ya. Perfecto, Fernando, perfecto. Venga, pues entonces, ahora que ya sabemos, ahora que ya sabemos, para sobresaliente matrícula de honor. ¿Hacia dónde tiene que corregir el IBEX si queremos volver a comprar ya con una ecuación rentabilidad y eso, maravillosa? Pues entonces yo creo que esos serían los 10.000, ¿no? 10.000, 10.100 puntos, exacto. Yo ya, de verdad, perfecto. O sea, con compañeros así, que pensabas, pues yo pensaba que te iba a pillar, que estabas dormido esta mañana, pues no, veo que estabas ahí atento a muerte, como siempre. Bueno, Zalamero, que recapitulamos, tenemos los 10.000 donde comprar y objetivos por encima, hemos dicho que son los 11.000, 11.200 y el soporte que no se debe perder, análogo a esos 17.800 del Nasdaq 100, los 9.800 puntos. Bueno, no, análogo no, análogo no, 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 no. Los 9.800 es el nivel que si, cuando haya la corrección en el mercado, no debería de perder el IBEX. De acuerdo, fenomenal. Los 17.800, ahí te bajo notable, ¿eh? Los 17.800, si los pierdes, es cuando comentaría la corrección. De acuerdo, muy bien, muy bien. Pues con esta matización que, como no podía ser de otra manera, ha realizado Joan, te emplazo para la semana que viene, ¿de acuerdo, Joan? Y vemos a ver cómo ha evolucionado el IBEX. Muy bien, amigo. Saludo para todos. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!